Marcos Villasano, un gusto saludarte aquí en el gimnasio de los Mimados 2. Pues ya acelerando tu preparación para pelear en Cancún. Ya estamos en la etapa fuerte del trabajo. Primeramente ellos vamos a llegar bien a la pelea. Un rival difícil. Sí, difícil. Un bueno, viene de una pelea muy buena, viene de ganarle al Doberman. Una pelea muy buena. Y pues nosotros nos estamos preparando para el mejor José Félix. Nos estamos preparando con todo para llegar bien el día de la pelea y poder salir con el triunfo. ¿La experiencia internacional de José Cito es un plus a su favor o te inquieta eso? No, es un punto a su favor, no es un punto, pero es algo que me motiva a mí. Sí, porque sé que ganándole a él, pues también nosotros estaremos a un paso de los primeros planes del sexo. Marcos, ¿no le das ventaja después de un año de no combatir? ¿No le das ventaja a José Cito? Bueno, pues ese es un punto, digamos, en nuestra contra, pero estamos entrenando duro para llegar bien, para que eso no nos afecte. ¿El peso? Estamos bien, no tenemos problemas, a pesar de que ya llevamos un poquito más de un año sin pelearnos, no tenemos problemas. De hecho, me peso cada, me está pesando cada fin de semana y pues terminamos dos kilos arriba del peso, del peso que tenemos que dar el día, el día de la pelea. Oye, Marco, los problemas que ve con promociones del pueblo, ya se acabaron, ya regresa otra vuelta bien a la promoción. No, yo nunca he tenido problemas con eso.